8 de marzo, hoy y siempre te deseo a ti mujer, no un feliz día, sino una feliz vida donde siempre seamos tratadas con respeto e igualdad. Hoy y siempre te quiero aplaudir a ti por lo luchona, fregona, radiante, extraordinaria mujer que eres. Hoy y siempre te abrazo y te respeto por todos los desafíos que enfrentas y aún así vas por la vida dejando huella a través de tu valentía y determinación. Hoy y siempre nos unimos porque juntas somos más fuertes. Recuerda que no hay límite que nosotras como mujeres no podamos romper. Por mí, por ti, por todas y que no nos falte ninguna. Buenas noches, yo soy Vero González y esto es Punto Final. Nuestro respeto y admiración siempre a todas las mujeres del planeta Tierra. Prueba de fuego para el América a reparar la gagoneta. Ya bájenle con eso. Bravos contra Diablos se enfrentaron en la frontera, electrocutaron al equipo de San Luis. Y triste empate en Puebla, ni tanto. Fue un buen partido de fútbol. Vero, enhorabuena. Extraordinaria tu editorial. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, mi murra y mi ceci. También va a estar Claudita, Paquito. Y así es, ¿no? Es conmemorar a la mujer. Claro. Todas juntas, mucha fuerza. Y bueno, se viene ahora sí, señores, jornada 11. Ya sé de qué vamos a platicar. Se va a poner buenazo. Así que adelante, un programazo más. Un día, Claudia, qué gusto saludarte, que no se festeja, se conmemora. ¿Cómo estás, Claudia? Muy feliz de estar contigo, Jorge, con Berito, con mi ceci, con Paco y con todos los que nos siguen aquí en Punto Final. Y un placer no celebrar, no conmemorar, quizás ponerle una fecha a este día por toda la lucha que hay detrás, ¿no? Pero a mí no me gustan los días internacionales y muchísimo menos este, porque básicamente el Día de la Mujer y de la Igualdad y de los hombres y del respeto en general debería ser diario. Coincido. No debería de haber un Día de la Mujer. Todos los días son de la mujer. Exacto. Todos los días son del hombre también, ¿no? Paco Palencia, ¿cómo te va? Buenas madrugadas. ¿Qué tal, matador? Clau, 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 Clau me entiende, Clau me entiende. Así es que hay que dejarlo, voy a decir a Claudia. Pero felicitarte por el recordatorio que nos das diariamente, hay que ponerlo en práctica. Ceci, un placer estar contigo y la verdad que un aplauso para recordarnos que este día es muy importante para toda la humanidad. Sobre todo es para concientizar al género humano, Ceci, que hay que respetar a las mujeres, hay que cuidarlas, no hay que violentarlas. Si la mujer sale de casa, tiene que regresar todos los días a casa. Es algo que no ocurre a menudo y en este país donde hay tantos feminicidios y se violenta tanto a la mujer, hay que crear conciencia, como bien decía Vero en su editorial, como lo acaba de apuntar Claudia. Insisto, mi reconocimiento a todas las mujeres de este planeta. ¿Cómo estás, Ceci? Muy bien, Jorge, un placer estar contigo, con Claudia, con Vero y también con Paquito. Mi papá decía algo bien importante, el Día del Trabajador no es el primero de mayo, el Día del Trabajador es todos los días. Correcto. El Día de la Mujer es todos los días. ¿Por qué? Porque tienes una mamá, porque tienes una hermana seguramente, porque tienes hijas, por todo este tipo de situaciones. Y el respeto es fundamental. Hoy se habla mucho de la igualdad de género y todo este tipo de situaciones. El respeto es diario. Correcto. Y algo aprendí también en la vida, y algo aprendí en la vida, si me deja el productor terminar la idea, algo aprendí en la vida que es, no le regales flores, respétala. Claro. Respétala todos los días. Claro, no la mates, no la agredas, no la violentes, ni siquiera verbalmente. Revisamos la encuesta. Señor productor, es que como ganó el Necax, está... Es que como es la encuesta de América, no la quieren poder. A ver, Vero. Está ahí. Vero. ¿América es favorito, sí o no, para ganarle a los Tigres este sábado en la cancha de las Texas? Está bravo, ¿eh? Por supuesto que sí es. Sí es favorito. Pero por supuesto que sí es favorito. En la América, ante Tigres, sí es favorito. Por muchas razones. Empecemos porque es el campeón. Luego, por estadística, si quieres. A Tigres se le dificulta mucho ganar en casa de la América y en los últimos partidos no ha podido ganar en el Azteca. También porque hoy por hoy han renacido, se han puesto las pilas, han venido jugando bien, vienen a la alza, vienen de aplastar a las chivas, vienen de estar ganando. Muy buena racha positiva. Y los Tigres, totalmente lo contrario. Pero aún así, lo platicamos también ahí en el programa, creo que Tigres las tiene todas para competirle a la América. Y que si Tigres decide en esta jornada ponerse las pilas, porque también es de temporaditas estos Tigres, entonces por supuesto que también le puede ganar. Pero favorito, América. Yo coincido, Claudia, con Vero. Parte como favorito en América. Pero Tigres es un equipo que en cualquier momento puede despertar porque tiene un plantel súper profundo. ¿Qué pronosticas para este sábado, Clau? América caminando, ca-mi-na-ndo y en mayúsculas, sin lugar a dudas. Básicamente, más allá de los números, de la mala dinámica de Tigres, de la buena dinámica de América desde que levantó el vuelo Cruz Azul, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando, y yo llevo diciendo tiempo, que a Tigres les salvan muchísimo las individualidades. Y a día de hoy, sin poner nombre propio, ni siquiera las individualidades les está salvando a este equipo de Siboldi. Y me va a parecer muy curioso y muy llamativo, como sea una derrota contundente. Hablaríamos ya, yo creo, claramente de la primera gran crisis de Siboldi al mando de este técnico, al mando de este equipo. ¿Y cómo va a gestionar Siboldi una crisis? Porque yo creo que no se ha visto en una crisis tan llamativa, rotunda, como la que se puede ver si cae derrotado gravemente ante América. Yo veo a América ganando sin lugar a dudas. ¡Ojo cómo no gané las Águilas! Porque es que ya ardemos, ardemos. Pero América, América. No, sí estoy de acuerdo. Ahora, la diferencia son tres puntos, muchachos. Por más allá de que hablemos de que no es una buena temporada de este equipo de Tigres, está a tres puntos de la América. Esa es la diferencia. Ahora, hoy, hoy, hablando, hoy específicamente línea por línea, América es superior a Tigres y es superior a la mayoría de los equipos que hay en México. No hay vuelta, me parece a mí. Dijiste a la mayoría porque Monterrey es el líder, ¿eh? Se nos olvida. No, 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 no. Se nos olvida. Estoy de acuerdo contigo. Pero hoy es invicto. Hay que jugar. Claro. ¿Estás de acuerdo o no? De acuerdo. Pero el líder es el Monterrey. Yo creo que hoy América, línea por línea, es superior a la mayoría de los equipos de México. ¿Sabes qué pasa con los americanistas? Sí. Que como no tienen, hay otros equipos que no tienen los reflectores, como Monterrey, que es un equipo, pongámosle regional, que representa una parte muy importante del país, que es el norte, pero que no tiene ese relumbrón mediático que tiene el América. Entonces, nos olvidamos así con la facilidad del Monterrey y hablamos ya como si el América fuera a ser campeón. Y no se vale. Ah, pero para, para, para. Hay otros equipos. Para, para, para. Sin que nos empecemos a enojar hoy. No, 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 no. ¿Estás enojando tú? No, 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 tampoco. Para. Tan de buenas que estábamos. Para, para. A ver, te voy a explicar. Monterrey tiene un gran plantel. Sí. Monterrey es un equipo que te pelea un torneo. Sí. Monterrey, el torneo pasado, ¿qué pasó? Quedó fuera. Decime. Quedó fuera. Y no nomás el pasado, ¿eh? Torneo tras torneo. Por eso mismo te digo. A ver, es capaz hoy, y la pregunta es para todos, ¿eh? Es capaz hoy Monterrey de ganar al América tanto en el Azteca como en Monterrey. Habrá que verlo. A ver. Habrá que verlo. Ah, bueno. Pero no me digas entonces que el tema, pero no me digas entonces que el tema es de reflectores. ¿Cómo de que no? ¿Por qué estamos empezando el programa con el América? Porque hay que comer. Monterrey también juega este fin de semana. Pero Monterrey también juega este fin de semana. No, ya lo sé. Pero entonces, aquí atrás de mí tengo este escudo. No sea malo. Que es el del América, no el del Monterrey. No sea malo. Por lo menos pónganme el de Tigres. Ya está el de Tigres. Es lo que llevo pidiendo toda la vida, ¿eh? ¿Qué te pasa con el escudo del América? Se lo pone en lavero. Oye. Se lo pone en lavero. Mamita querida. Ya me dijeron, Paco, que el Monterrey juega el domingo. Sí, pero juega este fin de semana también. Con lo feo que es. Y de repente, Paco, me parece que los medios de comunicación, atendiendo a esta necesidad imperiosa de darle bola al grande, al único, al más importante en la historia del fútbol universal, que es el América, según ese señor de los Santos, dejamos de lado que hay equipos que están teniendo temporadas incluso mejores. ¿Por qué no empiezas con el show hablando de Monterrey? ¿Por qué no empiezas con el show hablando de Monterrey? A tomar viento, doctor, a tomar viento escaleta, a tomar viento todo. Empieza tú hablando de Monterrey. Porque juega hasta el domingo. Claro, la reivindicación. Porque juega hasta el domingo. Mañana haremos una previa, una previa extensa de Monterrey. Está bueno, está bueno, está bueno. Paco, no te dejan hablar. De todo el mundo de Monterrey. ¡Desempata esto! Yo respeto a la mujer que hable la mujer. Oye, ya en serio, ya en serio voy a decir una cosa. Yo difiero en lo que dicen de que América es favorito. La verdad que no. Porque Montetigres tiene un plantel que en cualquier momento despierta. Son jugadores que están acostumbrados al cierre de la temporada muy buena. A pesar de que América está agarrando ritmo y ya lo tiene bien aceitadito su forma de jugar. Tigres me parece que es un equipo que sabe jugar estos partidos y que sabe jugar de cara ya a una liguilla. Porque ellos saben perfectamente que van a estar en la liguilla. Tigres, Monterrey, América. Y hay otros equipos, como bien lo dice Matador, el Cruz Azul, Pachuca. Que no lo es, como dice Ceci, no es un dato menor estos equipos lo que están jugando. Están jugando muy bien, ¿no? Monterrey creo que sí va a suceder lo de siempre. Está para competir en el torneo, va de líder, va de segundo, va de primero, va de tercero. Pero al final en la liguilla no creo que esos jugadores estén acostumbrados a lo que es América, a lo que es Tigres, a ver si Cruz Azul por ahí despierta, ¿no? Pero sí creo que los más complicados para mí en este cierre de temporada son Pachuca, Tigres y América. Y este partido espero que sea un bonito partido para todos porque son equipos que van a jugar y van a ir por el partido. No se van a encerrar atrás como el día que le ganaron a Cruz Azul, que América jugó a un contragolpe. Ahora no, yo creo que ahora sí van a sacar sus mejores galas los dos equipos. Y me parece que va a ser un buen partido, ¿no? Entonces, yo creo que Vero aventó la anticábala para que ganen sus Tigres. Oye, pero algo importante para que después Vero no esté saltando que la diferencia fue el árbitro. El cantante Guerrero arbitró hoy, ¿no? Hoy fue el cantante que por cierto arbitró el partido de Juárez contra Toluca, ¿no? No, ya Guerrero no va a ser el árbitro. Ojo, eh. Bueno, con que no sea Escobedo tampoco, porque Escobedo es experto en sacar de rojos a Tigres. Bueno, también, entonces van a ser todos también, Vero. No sea mal, a vos también. Oye, a Tigres no se va a dar con rojas. Para, a ver. Vas a decir que no se va a dar con rojas. Que ver escoja, escoja el árbitro. Es que escoja el árbitro, Vero. Pero te digo una cosa. Paco dijo algo bien importante. Yo creo que Tigres, más allá de que la diferencia sea tres puntos, está soñando, está dormido Tigres. No es el equipo que vimos el torneo pasado. No es. Y tal vez, como dijo Claudio hace un rato del tema de Siboldi, digo, yo creo que debe Siboldi de pensar en que este partido contra el América es clave para él. Sí. Clave. Sí. ¿No? Me parece a mí. Ha rotado, ha cambiado. Pero, yo que sé, muchas cosas. No sé, en realidad, si el nivel hoy de estos muchachos de Tigres, que la verdad, digo, nos dieron, la verdad, muchísimos partidos muy buenos, finales, campeonatos, todo. Hoy estén a ese nivel como para jugarle a la América de igual, igual. Vamos al reporte de Armando Melgar. El tema está bueno, hay que seguir hablando de América, que recibe a los Tigres este sábado. No sé por qué en la cancha del Azteca ya no se debería de estar jugando ahí al fútbol. Hay un Mundial en Puerta. Otra más. Y se empecinan en jugar ahí. Es la última y nos vamos. La última y nos vamos. Venga. Siempre. No hay nunca aceptar. Los Tigres de Robert Dante Siboldi serán el próximo rival de las Águilas de la América, que vienen volando alto en los últimos partidos, tomando en cuenta Liga y CONCACAF Champions Cup. A pesar de eso, el canterano Santiago Naveda no quiere caer en excesos de confianza, pues sabe que los Tigres pueden ser un hueso duro de roer. Hay que darle el máximo respeto a cada rival. Si bien dices a lo mejor a Tigres no se les han dado los resultados que ellos han querido, sabemos que tienen un grandísimo plantel, tienen muy buenos jugadores de la elite mundial. El tema físico había sido importante aquí en América debido al poco tiempo para realizar una pretemporada. Había sido la principal causa del bajón futbolístico del equipo de Andrés Yardines. Sin embargo, al interior del plantel ya se sienten en óptimas condiciones para competir en la última parte de este clausura 2024. Yo creo que el equipo siempre se mantuvo entrenando a tope. A lo mejor sí, conscientes de que nos estaba pesando un poco el tema físico, pero como lo habíamos comentado antes, eso nunca es excusa aquí en América. No se puede dar eso, pero bien, la verdad es que como comenté, contentos de que se hayan dado estos dos buenos resultados y a seguirle ahí para adelante. En otros temas, Santiago Naveda también se dio tiempo para hablar de Henry Martín, el capitán de las Águilas, todavía no renueva su contrato con este conjunto azul crema. Sin embargo, al interior del equipo esperan que la directiva mueva ficha en las últimas horas para que su capitán pueda permanecer en el equipo. Sin lugar a duda, Henry es un referente para todos nosotros, es nuestro capitán. Y en mi caso también lo admiro muchísimo por todo lo que ha sobresalido, no solo en América, que a lo mejor en algunos momentos no la pasó tan bien. Entonces, sin lugar a duda, como ustedes lo ven en el campo, como fuera, es un referente, es un líder para nosotros. Partido parejo, no cabe dudas. América viene en mejor momento que los Tigres. Sin embargo, el técnico brasileño André Yardine prepara algunas rotaciones en su plantel, pensando también en el compromiso de media semana ante las Chivas. Informó desde la Ciudad de México para Punto Final, Armando Melgar. Gracias, Armando, que el compromiso de media semana está resuelto, ¿para qué nos hacemos? Va a rotar, Yardine, lo adelantaba Armando. Yo pienso que habrá algunas modificaciones en el once titular de la América. Yo creo que el equipo que jugó a media semana contra Guadalajara, no lo vamos a ver el día de mañana. No creo que le mueva mucho, porque hay tres puntos en disputa y enfrente hay un equipo pesado. ¿A quién sacarías? Es otro cerrimonio, los Tigres. ¿A quién sacarías? No, yo no soy el técnico. No, yo tampoco. Pero digo, va a ser modificaciones, es mejor que haga modificaciones contra Chivas en el siguiente. ¿Qué va a ser modificaciones ahora? En tres días o cuatro para recuperarse, no sea malo. Claro. Yo creo que contra Chivas podría jugar un cuadro alternativo. Y mañana jugar contra equipo titular. Totalmente, porque ya se dio cuenta que con Chivas no es ni siquiera una competición. O sea, con Chivas las tiene de ganar tanto usando su once inicial titular como con la banca. Eso no importa. Acá se está enfrentando a otro cerrimorrival, porque sabe perfectamente que, aparte de haber sido obviamente finalista, pues se han topado en liguillas y en otras finales y que sabe perfectamente que va a ser bueno este partido y que se viene un saura revancha. ¿Por qué no? Así que, por supuesto, que va a usar a sus estrellas. ¿Saldrán, Claudio, los dos equipos con sus cuadros titulares el día de mañana? Los dos tienen el mismo trajine, porque también Tigres jugó a media semana, igual que el América. Le fue mejor al América. Pero, ¿veremos mañana a 22 titulares, Claudia, o habrá modificaciones en ambas escuadras? Hombre, deberían, ¿no? Deberían ambos de sacar la escuadra titular, básicamente porque estamos hablando de un partido importantísimo. No se enfrentan desde la final del torneo anterior, entonces yo creo que eso es una fecha clave para la revancha de Tigres y también para el América continuar viniendose arriba. Pero me hace muchísima gracia cuando hablamos de rotar en el once titular de América, cuando el banquillo que tiene América suple a cualquier otro club en el once titular. O sea, los cambios que haga Yardine, sea cualquiera, serían jugadores titulares en cualquier otra entidad del fútbol mexicano. Entonces, no lloren tanto. Además, el América no es sinónimo a papá del fútbol, sinónimo al más grande, sinónimo a lo mejor, sinónimo. El universo, sinónimo el planeta, pues al sinónimo planeta, al sinónimo universo, al sinónimo papá del fútbol mexicano, al sinónimo el más grande, se le tiene que exigir todo. Y cuando decimos todo es no solo títulos, ganar, ganar, volver a ganar y gustar, gustar mucho. Y me da exactamente igual el once titular que es aquella y no las rotaciones que haga, porque todos los que tiene en ese club son titulares. Que contra Cruz Azul, Claudia, ganó, pero no jugó tan bien, ¿eh? Como que nos quedamos con un palmo de narices en ese partido, pero lo ganó. Ahora, a ver, no anda bien. No. Tigres, atraviesa horas bajas. Pero te sorprende a ti. ¿Cómo viene Tigres a estas instancias? Te sorprende. Fíjate que sí, porque a estas alturas del partido de la temporada anterior estaba mejor. Pero sexto lugar en la tabla, ¿se te hace algo grave? Tigres ronda entre cuarto y sexto en estas alturas del torneo en cada torneo. Estamos hablando, pero... Nunca vas a ver a Tigres ni en la posición número uno. Pero Tigres no aspira a ser un equipo grande. Por supuesto. Y entonces, ¿no tendría que estar peleando las primeras posiciones de la tabla? Claro, claro. Torneo tras torneo, no hay que apapacharlos, pero no hay que apapacharlos. Hay que empezar a exigir ya como un equipo grande, ¿cuántos títulos tienen? Yo me enojo y muchísima gente por justo el plantel que tienen. Y porque nos tienen que dar espectáculo y porque tienen que meter goles y porque lo tienen todo para arrasar contra los otros equipos. Pero déjalos a ellos esa estrategia de torneo tras torneo. No me gusta esa estrategia. Porque a mí tampoco. No me gusta. A mí tampoco, pero es algo que llevan haciendo. Para estar en primero, segundo, tercer lugar. Pero es algo que llevan haciendo años. Y esos años siguen llegando a las finales. Eso, por ejemplo, ¿no? El discurso este que todos hemos dicho que navega, que de pronto nada hasta cierta parte del torneo. ¿Por qué crees que pase esto? Esta es mi pregunta. Con el equipo que tiene. ¿Por qué? Para guardarse. ¿Para guardarse? Eso es lo que demuestran. No, no, pero... No, no, no desgastarse, cuidar a sus grandes estrellas porque tienen muchísimas y sobre todo sabemos perfectamente que este equipo ya está compuesto de gente antigüedad, ¿sí? Con ya plantel joven. Pero estos de antigüedad que llevan muchísimos años, que ya tienen cinco títulos, muchísimos de ellos juntos, pues por supuesto que se tienen que esperar. Ya no se rinde igual, Ceci. Ya no se rinde igual. Pero eso no es la actitud de un grande, ¿no? Claro, claro que no. ¿Es un grande o no? Yo creo que no, ¿no? ¿Cómo? Esa no es la actitud grande. Ustedes dicen que... Yo te digo, yo te digo más. Yo te digo que es un poco también el tema de la periodización. Me voy a meter un poquito en el tema de la periodización. Estoy de acuerdo. De la planeación del torneo. No es lo mismo empezar cuando Ceci jugaba, cuando yo jugaba, que ya teníamos, ya estábamos escascabeleando. Te costaba mucho empezar el torneo hasta que entras en ritmo porque vienes de vacaciones, vienes de una pretemporada, vienes otra vez a agarrar un ritmo de partido. Y entonces a ellos, si te das cuenta, es un patrón que ellos tienen. Y no es porque así lo planifiquen, es porque ya en su biotipo y su madurez del cuerpo hace que pase esto. Empiezas de menos a más, de menos a más, de menos a más, y ya cuando vas terminando la temporada ya te sientes mucho mejor, te sientes más competitivo, que fue lo mismo que le pasó a América. América no tuvo pretemporada. ¿Qué pasó? Tiene que rodar, tiene que agarrar ritmo y ahora está bien. Tigres, estoy segurísimo que va a acabar súper bien porque aparte tiene tres partidos bravísimos antes de que empiece la liguilla. Lo tiene contra Pachuca, lo tiene el clásico Regio y luego contra Necaxa. Y luego viene Tijuana, ¿no? Pero sí creo que esos tres partidos para ellos son muy importantes y deben de llegar bien. Entonces, esos tres partidos importantes que tienen los va a hacer que lleguen en perfectas condiciones a la liguilla porque seguramente vamos a ver a Tigres en la liguilla, ¿no? Entonces, yo no creo que es algo que se estén guardando y eso. Entonces, simplemente es querer, pero con su debida paciencia y su debida planificación, ¿no? Clásico, Cruz Azul, Pachuca y se te olvidó el de este sábado que es vital para el equipo de los Tigres. Es que a veces te alcanza y a veces no te alcanza, ¿eh? Sí. Ojo, digo, está muy bien el tema este, ¿no? No, pero... Tenemos que ir a la pausa. Sí. Yo creo que Tigres le puede ganar a la América. ¿Quieres apostar? No, no le voy a apostar nada. ¿Por qué no? Porque no quiero. Si tú eres americanista. Yo no soy americanista. No eres americanista. Yo le voy al Atlante. ¡Por Dios! Otro americanista. ¡Tigres le puede ganar a la América! ¡Es americanista! ¡Es americanista! ¡Es americanista! Están menospreciando a Tigres. Su segundo equipo es el América del Matador. No, me parece que están... Abajo trae la verdad. ...dando muy injustos con el equipo de los Tigres. Vamos a la pausa. Regresamos para hablar de sus chivas. Ah, ¿verdad? ¿Qué se siente? Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Este sí atraviesa por una crisis muy grave. El equipo del Guadalajara. Crisis de resultados y crisis de funcionamiento también. El equipo jugó muy bien, Claudia, contra la Universidad de México. Pero después se comió seis goles en dos partidos. Se comió tres de Cruz Azul y se comió tres de la América. ¿Qué va a pasar si no saca un buen resultado, Fernando Gago, este sábado cuando enfrenten las chivas al equipo del León? ¿Vamos a encender las alarmas? ¿Vamos a empezar a pedir que echen al argentino? ¿Qué va a pasar? Depende de los objetivos de cada club, ¿no? Eso yo creo que es lo principal. Venimos hablando de la América. En América el objetivo principal es ganar títulos. Antes, en Chivas, quizás, el objetivo principal también era ganar títulos. Quizás, ahora, en Chivas, el objetivo principal es armar un buen proyecto. ¿Por qué? Porque han perdido ese atractivo económico, podríamos decir, porque a nivel financiero hay otros clubes en la Liga Mexicana que sobrebasan muchísimo más a lo que pueda llegar a ofrecer Chivas, porque Chivas tiene la negativa de que solo juega con mexicanos. Digo negativa para mí, porque si te comparas con América, tu máximo rival, ellos tienen no solo más poder a la hora de llamamientos, sino sobre todo tienen más variedad de jugadores y pueden quizás albergar otro tipo de opciones. En Chivas no la hay y al no haberlas tienen que, a día de hoy, cuidar más la cantera. Quizás el proyecto en Chivas, a día de hoy, es apoyar por un proyecto de tranquilidad y reforzar su cantera y ver su cantera. A día de hoy estamos viendo como Gago, sí, no le están dando los resultados últimamente, pero estamos viendo que es un técnico que le da oportunidad a los jóvenes. Quizás el foco, a día de hoy, del equipo de Guadalajara ha cambiado y quizás no lo sabemos. Y quizás hablamos muchas veces de crisis demasiado rápida. Yo a la primera, yo aquí entono el mea culpa de que hablamos de crisis muy rápida sin saber cuáles son los objetivos principales de cada club. Y en el deporte, en general, se pierde más que se gana. Y a veces perdemos el foco en ese sentido, sobre todo cuando no conocemos el objetivo principal de cada club. Y Chivas se tiene que centrar, sobre todo, en reforzar y en darle oportunidad a una cantera de la que se tiene que nutrir. Y hace muchísimos años parece que eso no tenía importancia. Y ahora parece que a eso sí se la están dando. Oye, Paco, Claudia dice que a Guadalajara no hay que exigirle este torneo, o al menos eso entendí. No hay que exigirle el título porque... No, 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 exigirle siempre. Ah, bueno, entonces... Lo que yo digo es que no hay crisis según el objetivo que puede tener Chivas. Claudia me extraña. No. ¿Cómo que no hay crisis? Pero no te estoy diciendo que... No, no te estoy diciendo que no se le exija. A Chivas se le exige igual que a América porque son los más grandes de México. Nos guste o no nos guste. Es así, es el pan nuestro de cada día. Y entonces se le exige. Pero yo a día de hoy no hablo de crisis en este sentido. Porque creo que en Chivas hay otro tipo de problemas antes de señalar a Gago. Y hay algo que quizás es contradictorio con lo que voy a decir y ya me callo porque me voy a comer el segmento. Hay una cosa que yo no entendí. Después del partido con Cruz Azul. Cuando Gago salió a sala de prensa y dijo, yo este partido lo he trabajado sabiendo perfectamente lo que me iba a presentar el rival. Y yo eso no lo he visto en la cancha. Entonces aquí entra mi contradicción. Porque como realmente Gago se haya roto ya con el vestuario, aquí no hay proyecto que valga. Entonces ahí hay dualidad de visión. ¿Hay crisis o no, Paco, en Guadalajara? No, mira, yo creo que sí. Y porque yo jugué ahí y que te meta 3 América en casa, sea el torneo que sea, ya es crisis. Ya es crisis. Y antes Cruz Azul. Y te metió 3 Cruz Azul, también ya es crisis. Y en casa has ganado por la mínima. Me recuerdo el partido de Juárez, el partido de Santos. No hicieron muy buen partido, Chivas. O sea, lleva un partido bueno en casa. El de Pumas, me parece. Todos los demás la han ganado por la mínima. Si es más fuerte en casa, sí. Y yo el único proyecto que conozco aquí en México es el de Pachuca. Con cantera y con jugadores y con extranjeros y con buenos mexicanos que traen. Pero Chivas no está para tener proyectos. Chivas está para ganar. Y lamentablemente sí tiene ese hándicap de que solamente deben de jugar puros mexicanos. Ahora los buenos mexicanos se te van para Europa o se te van para Monterrey o se te van para Tigres o se te van para otro lado, para América. Ya antes el mexicano bueno, como no tenía salida, iban a Chivas. Por eso es que era tan importante Chivas antes. Y todos los buenos, Ramón Ramírez, Claudio Suárez, todos los buenos se iban para ahí. No se iban para afuera. Ahora se van para afuera. Entonces ese es el problema que tiene Chivas, que no puede tener a jugadores mexicanos de envergadura importantes, sólidos, de jerarquía y que sean capitanes. Porque yo te digo hoy día, qué jugador, y creo que nada más hay uno, que es el Piojo Alvarado. El Piojo Alvarado es el único que te puede ir a la selección. Todos los demás yo no los tomaría para la selección porque no están en un nivel de la selección. ¿Pero cómo solucionan ese problema, Paco? Que no andan en buen nivel, pero oye. Pues es que está muy difícil solucionarlo. No es de selección. No me digas que Beltrán se soluciona. Tú dime, y lo habló el Ceci ayer y en la semana. Cuando los del medio no andan bien, Chivas no está bien. Y ya llevan un montón de tiempo que no está bien. Para ir a la selección, debes mantener un nivel alto casi toda la temporada. Te puedo perdonar un partido, dos. Pero no puedes estar mal cinco partidos o seis. Porque entonces ya estos jugadores para mí no son de selección. Imagínate, el central, que es briseño, que se barre de todas, lo único que tiene es ganar, ganar, un juego aéreo y ya está. Pero con eso no se gana. Y con eso no se gana, tienes que tener más cosas. El Nene Beltrán, que juega un partido bueno y seis no sabemos que está jugando. El otro día te pierde un montón de pelotas. A Víctor Guzmán lo sacaron a la media parte. Entonces, no pueden ser jugadores de selección y no pueden mantener un equipo. Entonces, el proyecto, como le dijo Claudia, es bien difícil en Chivas. Debes de tener paciencia de poder traer gente de abajo. Pero claro, es muy difícil en Chivas. Pero porque tú lo has dicho, claro. Pero porque tú lo has dicho. Antes, los mexicanos se iban a Chivas. A día de hoy no se van. No hay poder adquisitivo para competir con Monterrey o Tigres. Y si no están en Monterrey o Tigres, prefieren quizás irse a la América o irse a Europa o irse a día de hoy a la MLS. Lo estamos viendo. Entonces, como esto está pasando, que antes no pasaba, pero ahora sí. Este problema, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo se soluciona? La única manera que es estar teniendo paciencia y traer gente. Pero la base, Vero, del equipo que jugó la final contra los Tigres es la misma. Ahí están. Es la misma. No, a ver, y yo creo que mucha gente o las mismas Chivas podrán salir al campo diciendo con la banderita de somos víctimas porque somos el equipo de puro mexicano. Pero te voy a decir algo. A ver, recordemos también las épocas de Almeida, de esas Chivas ganadoras. Están todos menos Alexis. Que era un proyecto fijo, largo, campeón tras campeón. Te ganaban todo. Y eran todos mexicanos. Sigue siendo el mismo equipo. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, pues se le cayó al final. Los últimos dos torneos se cayeron. Estaban en el 17 y en el 15. Sí, pero es la época más reciente que más duró. Sí, sí, sí. Pero lo que te digo es que si sus tres, cuatro jugadores no están bien, Chivas baja. Y entonces, si América, dos o tres jugadores no está bien, mete dos o tres jugadores y mantiene el nivel. Tigres mantiene el nivel. Monterrey mantiene el nivel. Entonces, eso es lo que tiene Chivas. Que la tiene muy difícil. La tiene muy difícil, pero sí se le exige como si fuera un equipo que debe de pelear el campeonato, cuando para mí no tiene el plantel para pelear el campeonato. Pero, aunado a todo esto es, me parece a mí, lo que decía ahora Claudia del tema del equipo campeón, ¿no? Con el argentino. ¿Estás de acuerdo? Con Almeida. Era un equipo con mucho más calidad. Para empezar el tema, ¿no? Estaba Pizarro también. Sí, sí. ¿Cuántos jugadores de esos ya, digo, se fueron a... Estaba Pizarro, estaba Pulido. No, no, era otro equipo. Era calidad. Pero esta base fue finalista. Esta base de Chivas. Entonces, sí. Pero para... ¿La calidad, entonces? Y aunado a lo que han dicho los muchachos, ¿no? Del tema de que de pronto hoy no los ves en un momento regular, ¿no? Que los tipos jueguen a lo mismo. Ocho, ¿no? Todos los partidos. Te juegan uno nueve, el otro siete. Después bajan a tres. No son regulares. Me parece a mí que además de todo esto, la falta de compromiso. Mira que los otros días nosotros estábamos analizando los goles que le hicieron, que la América le hizo. Y los tipos no corren, ¿eh? Gutiérrez. Ahora, para un poquito. El pocho no corren. En el fútbol de hoy, muchachos, para todos. El que no corre no puede jugar. De acuerdo. De verdad, ¿eh? Esos volantes de la prehistoria. Pero el principal problema de Chivas es el de hace el torneo pasado, el anterior y el anterior. El principal problema de Chivas sigue siendo la contundencia de Caragol. Está bien. Ese es el principal problema. Está bien. Entiendo lo que tú me dices. Eso no ha cambiado. Pero a la velocidad que juega Gutiérrez en el fútbol, no puedes jugar. No puedes jugar. No te alcanzas. Y te voy a decir una cosa más, Claudia. Te voy a decir una cosa clarita. Digo, tal vez el problema primario arrancando el torneo en un centro delantero, que capaz que ya lo tiene con el chicharito, ¿no? Pero hoy el problema es la mitad de la cancha y es la parte defensiva también, porque no hay una estructura completa del equipo. Yo no la veo. Y luego el que mete, el que corre, está en la banca, que es el oso González. Y el oso que es que tú le dices que es un pica piedra, ¿no? A palabras de tu técnico estrella. Digamos que no es el más dúctil con la pelota en los pies, pero es un tipo que corre todo el partido. Es un tipo intenso. Intenso, súper intenso. O sea, mal. ¿Guty es intenso? No. ¿Beltrán es intenso? No. Es que no hay consistencia, no hay solidez. Un día Pocho Guzmán puede ser el goleador y los otros tres partidos ni lo ves. Sí. Ahora, ya tiene un nueve Guadalajara, ¿eh? Dos. Bueno, dos, sí. Pero ya tiene dos. Un nueve de muchísima jerarquía a nivel mundial, que es Javier Hernández. Ya que empiecen los partidos, ¿no? Pues sí, pero... Yo te digo una cosa. Yo lo metería de inicio ya. Y que si juegas 50 minutos, 50 minutos y ya está. Ya está para jugar. Si ya jugó 25, si estás en la banca es porque ya tienes que estar bien. Con esta cara de asombro. Aunque se espante, claro. Paco, perdón. Nos tenemos que ir a la pausa para que se recupere, Claudia. Volvemos. El adversario aprovecha y hace el gol del empate. A partir de ahí el partido se quedó raro. No hemos nunca conseguido salir a jugar por una buena presión del adversario. Es verdad. Nos estudió bien. Y nuestra adaptación, no sé si al césped, no sé qué fue, pero no hemos conseguido salir a jugar. Pateamos muchos balones largos. No es nuestra forma de jugar. Nuestra identidad no es esa. Y eso nos dañó muchísimo nuestra forma de jugar y de llegar al arco adversario. Esto ha sido, de lejos, el mejor partido que hicimos. Tuvimos muy buena actitud. Los jugadores hicieron todo lo que podían en la cancha. Nos faltó un poco de suerte por el balón al palo al final. Porque pienso que por lo que hicimos merecíamos más, ¿no? Merecíamos la victoria. Buenos goles en la frontera, Vero. Yo veo muy difícil que Juárez le gane a alguien en este torneo. Este es un golazo del Canelo Angulo. Correcto. Para el uno por cero. Y el gol de Juárez también es muy buen gol, pero... Los dos son un golazo. También me encantó el de Juárez. Pero, Vero, ¿a quién le va a ganar Juárez? Mira, iniciaba Toluca dominando. ¿Y esta salida? Al minuto 16. Y mira este golazo del español. Este barazo de García. ¿Cómo existe la pelota aquí en Ciudadá? Pero también te hubiese sido algo, ¿eh? Qué buen pase de gol de Escobar, ¿no? Sí, no sea malo. Pero hay que pegarle así. Escobar, sí. Hay que pegarle así. Y hay que decirle a Escobar que los compañeros de él traen la camisa roja. Sí. Uno a uno. En la frontera este disparo al travesaño que te quitó 70 pesos. Me quitó 70 pesos, por cierto. 89. A ver, vamos a ver el calendario de Juárez. Va contra uno de su liga, que es Querétaro, aunque Querétaro anda mejor. Va con otro de su liga, que es Puebla. Va con otro de su liga, pero que ya empieza a mejorar, Santos. San Luis, el torneo de San Luis ha sido horroroso. Correcto. El de Xolos también. Sí. Y el de Mazatlán también, pues va contra todos los de su liga. Aquí va a tener que ganar alguno, ¿no? Aquí va a tener que ganar alguno. Esta es su liga. Sí, ninguna. ¿A quién va a tener que ganar? Claro, claro, digo. Tiene que ganarle alguno. Alguno tiene que ganar. Sí, que esta es la liga de los de abajo. Sí. Pues sí, sí. Fuebla, Mazatlán. Yo no sé por qué, demonios, pero todos los viernes juegan entre ellos. Es lo que hay, es lo que hay. Todos los viernes se han fijado que juegan entre ellos. ¿Cuántas veces juegan los mismos equipos entre ellos todos los viernes? No, pero aparte de, seguramente, te voy a decir una más, para, para, no me apures, no me apures. Seguramente estos partidos que vimos los van a poner viernes, ¿eh? Sí. Pues viste que los viernes son maravillosos. Sí, claro. Bueno. Te sale pus de los ojos. Oye, un respeto, ¿eh? Oye, un respeto para, para estos equipos, ¿eh? Me parece fatal que estéis criticando y que os estéis riendo de equipos que merecen todo el respeto del mundo. De verdad, me parecen fatal. Estamos hablando de un partido donde hemos visto dos golazos. Golazos. El segundo, obviamente, un error individual de Escobar. Sí, Toluca mereció ganar el partido por lo que hizo en la primera parte, donde tuvo muchas más oportunidades para aumentar el marcador. No lo hizo. Cuando se vino un poco abajo y dejó, y se relajó, por así decirlo, llegó ese error de Escobar para que igualase Juárez. Y ya no pasó nada más en el encuentro, pero fue un partido llamativo. No ha sido un partido malo. No, no, no. Claro que es. Es que los malos sois ustedes. Bueno, sí. Los malos sois ustedes. Bueno, sí. También. Malos. Ellos. Pero Juárez tiene tres puntos. Muy dieta, malo. Tres puntos, Claudia. Pausa. Regresamos para hablar del Necaxa. Después del tropiezo del viernes anterior contra Mazatlán, donde perdió el invicto el equipo del Necaxa, hoy recupera la senda del triunfo contra un equipo que viene a la baja, Paco, que es el conjunto de San Luis. Aquí me parece que Chávez se equivoca en la marca. Después no alcanza a despejar el Cata y abría el marcador así, el Necaxa. Sí, parece ser que a San Luis se le olvida jugar, ¿no? Porque ya no es aquel San Luis dinámico, ya no es aquel San Luis que era ordenado, que sacaba bien la pelota. Ahora le meten muchos goles últimamente a San Luis. El año pasado no le metieron casi goles. Y Necaxa, la verdad, que a pesar de que ha empatado mucho, los cuatro triunfos que llevan hacen valer todos estos empates, ¿no? Y también, como dice Ceci, no es un dato menor, que nada más haya perdido un solo partido en toda la temporada. Entonces creo que eso habla bien del trabajo de Ventanes, que la verdad para mí es un muy buen entrenador. Y aquí aplicó la mía cuando yo jugaba. Mira cómo la tira para afuera. No, tú las mentías estas. Se la toca el portero, ¿no? La alcanza Rosario. La alcanza Rosario. La alcanza Rosario, sí. Para Adela, era para liquidar el seguido. Luego se queda con un hombre menos, San Luis. Es buen jugador, para Adela. Es buen jugador, pero no puedes fallar en esto. Y es que luego también, para Adela y Cambindo. Cambindo de repente, goleador y Herve también falla unos que dices tú. Mete las más difíciles y falla los más fáciles. Pero yo te lo dije hace rato, este Necaxa es equipo sorpresa del torneo, ya te lo digo. Empata mucho, empata mucho, eh, Chilvero. Pero acaba de perder. Muy intermitente para mí, eh. Pero tiene que empezar a ganar más partidos. Así va el confianzómetro, obviamente con Eduardo Fentanes que ganó y tiene 18 puntos. Necaxa va a pelear hasta el final, no sé para qué le alcance, pero ahí va a estar. Con mucho respeto. Con mucho respeto. Los muchachos que están cesados. Ya que los quito. Ya fue, claro. Pues dile al productor. No, sí. Productor, quítalo a los muchachos que fueron cesados. Láganse a Malo. El recuerdo. Para que se quede el recuerdo. El recuerdo. Pausa. Puebla y Ata se empataron a dos en el Cuauhtémoc. Volvemos. Poca gente en el Cuauhtémoc. Un estadio que ha dejado de pesar. Esa es la verdad. Un equipo abandonado también. En los 80, 90, Puebla competía. Por Dios. Y eso es un golazo. Esto es un golazo de González. ¿No? Así ha empezado el partido. Ahí ya vale la pena el boleto. Ya vale la pena el boleto. Sí, fue un partido entretenido. Fue un partido agradable. Fue un buen partido de dos equipos que ya prácticamente no pelean nada. Primer comentario positivo de Jorge. No, no, no. No es cierto, Claudia. Partido entretenido, tremendo. No es cierto, no es cierto. ¿Este es el gol de Aldo Rocha? No. Sí, que le pegan un fierro a la pelota, ¿no? Sí, pero que no lo marca nadie también. A ver quién es el guapo que le mete la cabeza a ese pelotazo. Y luego, este... Mira al arquero, mira al arquero. ¿Qué hace, por favor, el arquero? Del arquero Rodríguez. A mí me parece que le quita la pelota a su compañero. ¿No? Mira, ahí está. Había salido para quedarse con la pelota, pero le quitan el balón. El arquero. Y ves, ese es el que termina al 44, ¿eh? La defensa también, ¿no, Claudia? Termina haciendo el gol y después viene el Yuca Sansón, que me dio mucho gusto. Este es el Yuca. Lo han matado al Yuca. Qué buen gol. Un buen profesional el pibe este. Termina empatando el partido de cabeza 2-2. Y mira cómo festejaba... Apasionado de la franja. Sí, está feliz. Muchísima gente. Pobre Yuca. A ver. Ah, caray. Vero, te hago una pregunta. Lo que sigue. No, 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 no. No quiero correr a nadie. No quiero correr a nadie. Vero, dime que no le ha ganado a nadie. No quiero correr a nadie. ¿Por qué demonios siguen trayendo a tipos como Beñat San José por segunda ocasión al fútbol mexicano? Si su primera incursión había sido pésima, está siendo horrible. Pero, Jorge, critica a la dirección deportiva, no a Beñat. Claro, también, también. O sea, hay que señalar a la dirección deportiva del club para la presidencia. Acá tenemos un dicho. No al técnico el que le ofrece en trabajo. Acá tenemos un dicho, la culpa no es del indio, sino del que lo hace compadre. Dicho lo cual, claro, vamos a la pausa y continuamos. Están todos prendidos. El América es favorito ante los tígueres, el 69% del público votante opina que sí para Beneplácito de Cecilio de los Santos y para el otro. Eso decíamos en el club cuando fue contra América, así es que mira. Está bien, veamos quién ríe mejor mañana, ¿no? El que ríe al último. ¿Ríe mejor? Ríe mejor. Suele suceder. Empate, empate. Yo también creo que van a empatar. En el América. Paco, gracias. Abrazo. Abrazo fuerte. Gracias, Claudia. Profe. Gracias. Vero, querida. Gracias. Quédense con Fabiola Bravo y Majo Montemayor en Total Sports. Un lujo. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.